A continuación, a continuación corresponde formular la siguiente pregunta del Grupo Parlamentario Popular a la senadora Marco Telo Balmaseda. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Señorías, les voy a situar a todos para que sepamos en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. La Rioja, con la complicidad del último gobierno socialista de la señora Andreu que está entre nosotros, se ha convertido dentro de la península en la única isla que tenemos. Tenemos la misma insularidad que Canarias o que Baleares, pero no tenemos las conexiones que tienen ni Calarias ni Baleares. Un resumen rápido de infraestructuras. No tenemos ninguna autovía directa, no tenemos OSP en el único vuelo que tenemos de Logroño a Madrid y tenemos un tren que nos cuesta cuatro horas llegar a Madrid. Por eso, ministro, el pasado 9 de abril, cuando en la sesión de control usted dijo, literal, hay tres territorios que son absolutamente prioritarios. Extremadura, Cantabria y Euskadi. Son los tres territorios a los que tiene que llegar la alta vía lo antes posible. Lo ha hecho al resto de las comunidades autónomas y no lo ha hecho allí. Ese día nos sentenció, nos discriminó a todos los riojanos. Por cierto, que quede claro que nos alegramos muchos por los cántabros, por los vascos o por los extremeños. Ministro, le voy a decir seis realidades. Una, la Rioja siempre estuvo en los planes estratégicos de ferrocarril de España durante los gobiernos del Partido Popular. Sin embargo, en el 2013 el gobierno de Zapatero nos sacó de tapadillo del mapa de la alta velocidad. Tres, ahora estamos fuera de la red transeuropea. Cuatro, el presidente Sánchez no ha cumplido con los riojanos. Se comprometió en campaña a adelantar a 2030 la llegada de la alta velocidad. Cinco, tampoco tenemos la fortuna de estar en ese listado de los territorios prioritarios. Y seis, por lo tanto, estamos en un horizonte a 2050 de absoluta desventaja con otras comunidades autónomas, alguna de ellas limítrofe. Por lo tanto, la pregunta es legítima. ¿Por qué ha omitido a la Rioja como uno de los territorios absolutamente prioritarios para la llegada de la alta velocidad cuando la Rioja no cuenta con AVE? Gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cotelo, tengo que decirle lo mismo que le dije a la señora Usué Barcos, creo que en la última sesión en la que comparecí. No tomen ustedes mis menciones del otro día como un número clausus. Claro que la Rioja es un destino prioritario de la alta velocidad, como después le voy a demostrar, no con palabras, sino con hechos. Pero me describe usted una situación terrible, una situación angustiosa. La Rioja, incomunicada. Yo no pensaba que estuvieran ustedes tan mal, porque hace unos días anuncié que llevaría un tren de conexión de La Rioja con Madrid a través de Miranda de Ebro y la primera respuesta que me dio su presidente fue que ni lo necesitaba ni lo quería. Oiga, si están ustedes tan mal, ¿cómo se permite en el lujo de rechazar un tren directo con Madrid que incrementa en 3.200 las plazas semanales de las que dispone, por ejemplo, la ciudad de Logroño? Es muy difícil de entender, ¿no? Pero, en fin, voy a tener oportunidad, no se preocupe, de hablarlo con su presidente el día 31 de mayo, en el que me desplazaré a La Rioja y mantendré una reunión con él. Y hablaremos de esta y de otras cuestiones relacionadas con las infraestructuras de La Rioja. Espero que con más rigor que el que usted acaba de protagonizar en su intervención. Mire, como le decía, claro que estamos apostando por la conexión de alta velocidad con La Rioja. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en todos los tramos de conexión. En primer lugar, entre Zaragoza y Castejón tenemos el estudio informativo en marcha, que hemos sometido a información pública en marzo del año pasado y, una vez que tengamos concluido, licitaremos los proyectos. Una actuación que permitirá reducir en 30 minutos los tiempos de desplazamiento hacia La Rioja. En el caso del tramo Castejón-Logroño, como saben, bueno, no lo sabe, se lo anunció ayer mismo, aprobamos definitivamente el estudio informativo. Con lo cual, vamos a proceder a la licitación de los proyectos de ese tramo con absoluta inmediatez. Lo siguiente, proseguimos con la ejecución de las obras de la variante de Rincón de Soto que iniciamos en el pasado mes de marzo. Es una actuación ambiciosa dotada con 65 millones de euros de presupuesto que minimiza el impacto sobre el municipio e incluye la supresión de dos pasos a nivel dentro del núcleo urbano, posibilitando la recuperación de un espacio importante de ese municipio. Y, por último, en el tramo entre Logroño y Miranda, estamos en este momento desarrollando el estudio de viabilidad para mejorar ese corredor ferroviario. Por tanto, estamos trabajando para la llegada del ferrocarril de alta velocidad a La Rioja, con independencia de que yo lo mencionara o no en aquella intervención que, mire, pues me equivoqué, tenía que haber sido mucho más explícito en cuanto a la enumeración de los territorios que son prioritarios. Pero, más allá de mis palabras, los hechos están muy claros. Todos los tramos entre Zaragoza y Miranda de Ebro están o en ejecución o en estudio o en proyecto. Y esos son los compromisos. Mire, usted me hablaba del Partido Popular y sus planes. Ya, pero es que en eso se quedaron, en planes. Lo nuestro son hechos tangibles. Muchas gracias. Senadora Cotelo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ministro, me alegro cantidad y nos alegramos cantidad de que las explicaciones nos las dé aquí en el Senado y no por tuit. Eso es lo primero. Pero, mire, no queremos bajar al barro porque nada ayuda a mejorar la vida de las personas. Para nosotros la política va más allá. Es buscar soluciones reales a problemas reales. Se lo dijo la señora Gamarra, que también es riojana. Ministro, los gobiernos y las administraciones, ante estas desigualdades territoriales, toman medidas correctoras que ayudan a que todos los territorios puedan tener unas condiciones razonables. Medidas que, como sabe, nuestro presidente ya le ha dado, que me alegro enormemente, que hayan puesto una cita por fin. El planteamiento que le ha hecho el presidente es racional, es sensato, es realista, es viable, es inmediato. Y, si hay voluntad, claro, solo son dos trenes, uno directo y otro con parada en Calahorra. Sin ser alta velocidad, llegaríamos a Madrid en dos horas y 45 minutos, un tiempo algo razonable. Dos trenes que conexionan de forma racional, como decía, y darán un salto cualitativo que paliará de manera inmediata, fácil, sin costes nuevos en infraestructuras ni proyectos a 2050, las carencias de ferrocarril que tenemos en La Rioja. Si mantiene la decisión, que me alegro afortunadamente que no, de hablar con el gobierno de La Rioja, que más leal no ha podido ser, nos pondrá en una situación de déficit con otras comunidades. Estaremos en una movilidad menor, en un desarrollo empresarial, social y económico, muchísimo menor. Ministro, los riojanos solo le pedimos lo justo. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Queremos poder competir en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades. Y queremos tener las mismas posibilidades para los riojanos. Gracias, presidente. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.